Aquí está la salida en Yarnik y afuera Guaymaral, dentro Dr. Thomas también avanza Notting Perfe habla ahora y busca paso también Ochozzi en la parte interior, Ochozzi va a buscar el comando Notting Perfe afuera, va corriendo también con ellos rápidamente, el Dr. Thomas habla ahora por el medio Guaymaral, avanza afuera Indian Lee, está por delante Ochozzi Notting Perfe en el segundo, en el tercer puesto por el medio va corriendo afuera Dr. Thomas de cuarto está Notting Perfe habla ahora y más atrás Guaymaral, Ochozzi en el comando en el segundo puesto está Dr. Thomas Notting Perfe está avanzando afuera, entrando derecho Ochozzi en el comando en el segundo Dr. Thomas afuera Notting Perfe y por el medio está corriendo habla ahora con Guaymaral, últimos 300 metros Ochozzi, Dr. Thomas en el centro Dr. Thomas Ochozzi y Notting Perfe por fuera Notting Perfe está buscando camino afuera ya el ejemplar número 2, Sol de Córcega por afuera está dominando la carrera Sol de Córcega Dr. Thomas segundo un tamborazo Sol de Córcega allí contra Dr. Thomas después Guaymaral con Zuca la tu lección estadoestá llegando el Snowfire y eso me salió mal lección lección